Primer Distrito Electoral, 13 de abril. Convertida en la primera mujer que abandera a las fuerzas de izquierda en Tabasco en la búsqueda de la Diputación Federal por el Primer Distrito Electoral, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, inició su campaña fiel al estilo que ha impuesto el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, visitando de casa en casa a los ciudadanos para recoger su sentir, necesidades y aspiraciones, para poder representarlos en el Congreso de la Unión. Y exponer cuáles son las demandas ciudadanas que deberán ser atendidas por ese órgano legislativo. En su primera semana de campaña habrá recorrido la cabecera municipal de Emiliano Zapata, el Congo y San Fernando en Macuspana, el Parque, el Mercado, visitas domiciliarias en la avenida principal de Tenosique y en la Estapilla, también de Tenosique, caminata en Ciudad Pemex y visitas domiciliarias en la cabecera municipal de Macuspana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!